Juan Andrés, que fue el de la prostitución VIP en Chile, ¿no? Que absolutamente, no solo existe, sino que además, después del deceso de esta chica colombiana, han tenido que cambiar un poco sus prácticas y la forma de relacionarse con sus clientes. Ahora, ¿por qué vienen a Chile? ¿Por qué es un negocio redondo? Si no es más lejos, una de estas prostitutas, digamos, le es Cor, digamos, de cariño, acá de parte del programa. Fíjate, ella se llama Gabriela, al parecer su nombre real, y ella cuenta un poco cuál es la relación del gran negocio, así que es oro puro, de chicas guapas de otros países, venir a practicar la prostitución en nuestro país. Mucha atención con lo que ella dice. El país, ¿dónde más? No, más que todo porque nos favorece el cambio. Mil pesos chilenos prácticamente son 3.600 pesos colombianos, o sea, entonces nos favorece el cambio. Por eso decidimos venir acá a Chile a trabajar. O sea, siempre cuando hay un país de, o sea, como el país de moda. Por ahí unos 4 años atrás era España, y ahora es Chile. Ahora todo el sueño colombiano es venirse para acá, para Chile a trabajar. Obviamente parte de un extracto de una entrevista que hizo Felipe, Mentiras Verdaderas, y donde viene esta chica y confiesa, digamos, abiertamente, que hoy día venir a Chile es la papa. Todos tienen el loco puesto porque hay una gran clientela, digamos, y que las platas claramente las rinde, porque significa 4 veces más el cambio en dinero en su país. Y te digo algo más, también Chile se ha posicionado últimamente, te diría los últimos 3, 4 años, en el polo para Latinoamérica para negocio. Entonces llega mucha gente del extranjero, mucho hotel que se instalan acá, y aparejado a eso también está el negocio de la Escort. O sea, vienen a viajar en negocio y aparte también hay un catálogo de mujeres para... Lo que tú dices es mucha verdad, porque cada negocio de prostitución que nace es toda una red de negocios aledaños, que está desde el taxista, digamos, que tiene un bug, que te va a llevar al hotel donde ahí está la chica. Digamos, varios galas, varios les chorrea, digamos. ¿Acá habrá más clientela que en Colombia, ponte tú? ¿Será un país de muchos hombres que buscan prostitutas? ¿Sabís que según estas propias chicas dicen que absolutamente sí? ¿Sabís que me llama la atención a mí? Uno por lo extranjero y otro porque dice que la clientela de los chilenos es bastante habitual y hay gente que se relaciona con mujeres solo con Escort. ¿Pero por qué será eso? Voy a hablar solo de algo, perdóname, Felipe, algo que tiene que ver un poco más con lo social, que a mí me llama la atención que hay mucha prostitución y ya es un hecho, y cada vez aparecen más hablando en televisión y contando sus historias y todo. De hecho, más rato vamos a mostrar las páginas, digamos, más emblemáticas donde la gente... Sí, y hay muchos, 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 muchos. Está lleno de departamentos en el Golf, que son de una categoría superior, ahora hay un poco más abajo en el centro, pero ¿sabes qué me llama la atención a mí? Que si tú hablas con mujeres de entre 30 y 40 años, te dicen, hay súper poco mercado, hay pocos hombres y todo, pero está lleno de hombres que se quieren meter con Escort o con prostituta. ¿Sabes por qué...? ¿Pero qué buscan? ¿Qué pasa con los hombres que no quieren aparejarse? No una vocación, ni un vínculo emocional. No, eso, no quieren vínculo. Quieren sexo. Tal cual, a cambio de nada. Quieren sexo y alguien que no les frunza el seño cuando le pidan tal o cual, digamos, petición personal. Hay muchos hombres casados también que lo hacen. Pero mucho, la mayoría. Mucho, porque el hombre chileno le cueste conseguir sexo gratis. Bueno, también puede pasar que las mujeres, en términos de, están cada vez más profesionales, están ocupando puestos de importancia, digamos, antes no eran la pura dueña de casa, estoy hablando de hace muchas décadas, por supuesto, y hoy en día ellas también eligen mejor y ellas tienen un estatus que no van de buena a primera. Entonces es donde la prostitución, uno se salta el engrupimiento, se salta el cortejo.